Les hablamos ahora de este planteamiento por parte de la industria cárnica de China que pide que se abra una investigación para ver si hay una competencia desleal en la carne que se importa de la Unión Europea. Y es que esa carne de cerdo fundamentalmente es española y aragonesa, en buena parte. Javier. Sí, miren, una investigación que viene motivada por ese arancel del 38% que se va a aplicar a sus coches eléctricos. De imponerse, dice el País Asiático, que ellos harán lo mismo con la carne de cerdo de nuestro país. Van a llevar a cabo una investigación porque consideran que hay exceso de producto, exceso de subsidio y una posible competencia desleal. Hay máxima preocupación en el sector, un sector que es de los más importantes, no solo en España, sino en Aragón, como bien comentas, y que además va a hacer que aumenten los costes de producción y se reduzcan notablemente los márgenes de beneficio. En el ministerio indican que esperan llegar pronto a un entendimiento porque no es momento de un conflicto diplomático comercial que además no beneficia a nadie. Las guerras comerciales no son buenas para nadie y especialmente en relación con los productos agroalimentarios no son buenas para los ciudadanos. Por tanto, espero y deseo que haya un margen para el entendimiento, la negociación y para evitar que aranceles sean impuestos en productos agroalimentarios, lo cual creo que no sería beneficioso para nadie. El sector porcino representa un motor económico muy importante, tanto aquí en nuestro país como en nuestra comunidad autónoma. Vamos a analizar esas cifras. Primero las vemos a nivel nacional. En este caso serían 560.000 las toneladas que se exportan en nuestro país del sector porcino, lo que representa 1.223 millones de euros. Y vamos a ver esas cifras también en nuestra comunidad autónoma porque lo cierto es que aquí en Aragón el sector porcino y las cifras de exportación también son muy representativas. En este caso el 3,5% del PIB Aragón es el destinado al sector porcino y lo que representa la producción nacional, en este caso desde Aragón, sería el 20% de la producción nacional. Y también en cuanto a ventas a China de productos cárnicos del sector porcino, generarían esas ventas 320 millones de euros. Así que son cifras muy importantes y veremos en qué se traduce esta investigación por parte de China las importaciones de cerdo. Gracias, Nerea. Hablamos con Alberto Herrán, director general de Interpork. Hola, Alberto. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están de preocupados tras anunciarse esa investigación por parte de China? Y además pocos días después de conocerse que la Unión Europea plantea esos aranceles para el coche eléctrico chino. Parece un poco una venganza. Bueno, en estos momentos estamos preocupados y ocupados en poner en marcha toda la información que nos requieren los autores de China. Coincidimos con el ministro Luis Plana de que las guerras comerciales no son buenas para nadie y sobre todo en un sector estratégico como puede ser el agroalimentario y dentro del agroalimentario el sector porcino. Bueno, en esta primera fase, en este principio, después de conocer ayer de manera oficial la puesta en marcha de esta investigación, pues lo primero que hemos hecho es, por parte de las empresas del porcino española, mostrar nuestra total colaboración y ponernos a disposición de la sociedad de China para aportar toda la documentación que se precise en este procedimiento. Estamos hablando de un procedimiento que puede durar entre 12 y 18 meses, con lo cual es largo. Entre medias, y creo que así también lo ha reflejado el ministro, pues esperamos de que todo se desarrolle positivamente y que al final esto pueda solucionarse. Por parte de todas las autoridades, que son las encargadas de regular las relaciones comerciales y manifestar nuestro deseo de que se mantenga esta buena sintonía en las relaciones tanto de España con China como de la Unión Europea. Y por otro lado, como decíais, somos un sector relevante que tiene ahora el foco puesto en el sudeste de Sérpica en un mercado como es el chino, que estamos hablando del mayor productor, consumidor e importador mundial de carne y elaborador de porcino, en el que España, pues dentro del contexto internacional, se ha generado una reputación gracias a su buen hacer, a la competitividad de las empresas y en este caso a la competitividad y el buen hacer de las empresas de Aragón y que esto ha supuesto que estemos por delante de otros competidores a nivel mundial, como puede ser Estados Unidos o Brasil. Creo que eso es para estar orgulloso de un sector que ha hecho sus deberes, que ha puesto en valor los productos de origen España y que además ha conseguido esa reputación por suministrar los máximos estándares de seguridad alimentaria, de preocuparse por la sostenibilidad, de generar empleo rural, de afianzar esa población y generar talento también y grandes profesionales en nuestro sector. Y bueno, pues esto creo que es un valor a tener en cuenta y sobre todo que venimos también de estar recientemente allí en China, donde hemos podido ver el prestigio de los productos españoles, cómo hay una demanda por estos productos y hay unas buenas relaciones tanto comerciales como institucionales con este país. En 2023 España continuó figurando como el primer proveedor de porcino a China, aportando el 22,6% de las compras de porcino en este mercado. Porque Alberto, ¿qué es lo peor que podría pasar en esa investigación? ¿Que pusieran aranceles al cerdo español? ¿Más dificultades, más trabas, más exigencias? Volvemos un poco a insistir, es decir, cualquier barrera comercial que se intensifique, al final también se incorpora una derivada que perjudica o que daña a la sostenibilidad de cualquier sector. Por otro lado, siendo optimista y viendo el vaso, como dicen, siempre medio lleno, podemos decir que el sector porcino siempre ha tenido capacidad de resiliencia, de adaptación y lo pudimos ver cuando tuvimos el cierre del mercado de Rusia, donde las empresas se pusieron en marcha y a partir de ahí empezamos a diversificarnos. Diversificarnos de tal manera que al final estamos en los cinco continentes y más de 130 países. Pues Alberto Rant, director general de Interport. Estaremos atentos a ver qué pasos dan en el gigante asiático. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí hoy, esta mañana. Un saludo. Bueno, vamos con Graciano, que ha estado hace poco en China. No sé si ahí ha visto que se consume un cerdo español, lo cerdo de vagones. Cerdo de desayunar y hasta antes de irse a la cama, muchísimo. Pero yo creo que, sinceramente, conociendo cómo funciona un poco allí, es un país realmente de 1.400 millones, un país que solo tiene libertad económica relativa. Esto no va a pasar. Yo creo que no va a ir. Ana amenaza, como siempre, es su estilo, desde que el emperador Xi Jinping manda ahí, pues le habrá ocurrido a su hermana, que es allí la que corta el bacalao a gran escala, o algún miembro del partido central, del partido comunista, tal cual. Vamos a ver. Claro, que China hable a Europa de competencia desleal, es que es un sarcasmo. No, porque desde que Deng Xiaoping, por cierto, fue un gran profesor para Felipe González, yo fui en aquel viaje, gato blanco, gato negro, lo mismo da si caza ratones. Era un fenómeno. Y la prueba es el desarrollo de China. Bueno, vamos a hacer todo. No, 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 pero para hacer un poco de tal cual. Y entonces, ahí realmente su gran progreso ha sido con competencia desleal. Los Estados Unidos lo han denunciado. A mí lo que me preocupa es la escasa fuerza que tiene Europa. Frente a China, quieres decir. Sí, no, de China y el mundo, y el resto. La primera transnacional política del mundo, que es la Unión Europea, es una enana en cuanto a este tipo de cosas. Entre otras cosas, y termino, los bonos soberanos de las grandes potencias europeas, incluida Alemania, están en poder de shipping. Carmen. Yo estoy con Graciano en parte que el problema fundamental aquí está en el poder o en la potencia de Europa frente a los grandes imperios económicos como China o los nuevos como India, todavía no hay que haber de Rusia y Brasil. Claro, ante los grandes productores del mundo, Europa, que es como decía Borrell aquella vez cuando decía que Europa era el jardín del mundo y que habría que cuidarlo no solo en el interior, si queríamos, él hizo unas declaraciones muy afortunadas, si no queremos que sea la selva, pero es verdad que Europa es un reducto muy reducido en el que nos estamos dedicando a otro tipo de sectores económicos que no es el de la producción industrial y ante los movimientos como China no tenemos mucha capacidad de maniobra. Además, China sabe con qué amenaza. O sea, amenaza, estamos en una guerra de coches por cerdos, porque claro, el valor añadido que supone montar un vehículo no se puede comparar con el de trocear e importar cerdos, que es menos intensivo en manos de obra, es mucho menos rentable, que es este problema de la productividad que tenemos en España con la economía. Está claro que además China aprovecha este cambio político en la Unión Europea, también este alza de los movimientos populistas en la Unión Europea y para hacer valer su peso dentro de este cambio geoestratégico que supone la guerra de Rusia, Ucrania, Oriente Medio, etc. Y frente a la posibilidad de que se graben con un 38% de aranceles sus coches eléctricos, reacciona con lo que más daño puede hacer a las economías productivas europeas en el sector primario, porque esto no va dirigido solo contra España, aunque seamos uno de los más importantes productores, no sé, de transformación de la industria cárnica, sino que también va contra Francia, contra Países Bajos y contra Dinamarca. O sea, es una OPA a Europa en toda regla. Bueno, simplemente estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, por añadir algo, digamos, más local. Aragón está a la cabeza de la producción porcina a nivel estatal y europeo. Por cada 100 personas que hay en Aragón, tenemos nada menos que 750 cerdos. Vamos, un cerdo de casi 10 personas, ¿no? A cada persona le corresponderían prácticamente 75 cerdos en Aragón, solo en Aragón. A cada Aragones le corresponderían. Estáis bien servidos. Estáis bien servidos, efectivamente. Pero eso tiene también consecuencias evidentemente positivas, como es la creación de empleo, como es un sector, insisto, un posicionamiento líder en este sector, consecuencias también negativas, como es el condicionamiento de que frente a amenazas externas, como puede ser esta, prácticamente podríamos denominarlo OPA, ¿no?, de China, o esta afrenta a China contra el sector, pues la dependencia en el caso de Aragones es grande, pero también, y no se nos olvide, siempre me gusta remarcarlo, consecuencias ambientales, consecuencia o derivado de la producción de nitritos, de los purines y de toda la gestión que ello deriva, ¿no? Medalín, si estamos con la misma, tienes que elegir, a ver, tienes que elegir entre el aire puro o el filete. Yo creo que se puede establecer en todo caso un balance, ¿no?, un balance que permita la producción, en este caso, de cerdos, pero también una protección del medio ambiente, porque al final también las personas que se ven afectadas son los propios vecinos y vecinas que ven devaluados sus viviendas, que ven también cómo huele mal en sus pueblos, y yo creo que eso no gusta a nadie, ¿no? Es que yo creo que es un problema, el problema tipo de la España vaciada, que a veces sale bien, porque vienen, quiero decir, sale bien, veremos cómo sale, porque hay multinacionales de los datos o de la logística que vienen aquí, porque tenemos mucho terreno libre, mucho aire y mucho viento, pero otras veces, como tenemos tanto espacio, hay una sobreconstrucción de granjas de porcino que soportamos los de la España vaciada. Hace tiempo que no habéis ido al Alto Aragón a ver las granjas. Están todos muy bien. En concreto, yo vivo en el pueblo que se dedica fundamentalmente al porcino. Debe ser que una golondrina no hace verano. No, pero quería decir que yo que vivo en un pueblo que vive fundamentalmente de las industrias transformadoras del porcino, poner el foco en los 20.000 puestos de trabajo que están en juego, y eso es muy importante para todas las familias y todas las empresas derivadas de las 4 o 5 importantes que hay en Aragón. Bueno, pues estamos pendientes de poder hablar con el sector porcino aragones. Gracias.